¿Qué me importaría eso? Dicho eso, nosotros estamos investigando cosas de izquierda. Son muy débiles, esa es la verdad, ministro. Son de cespa. Y bueno, no acabamos de... Tenemos cuatro adjudicaciones, pero al hermano de Oriol Junqueras y tal. Yo estoy intentando convencer ahora a Grupo Planeta para que me haga una investigación para que no aparezca nadie y no sea nada sospechosa de una información que me llegó, que no sé si sea verdad o no, y por eso no me atrevo a tomarla como tal. Y lo externalizo para que alguien me lo averigüe un poco. Entonces, si me dan visos de verismito, ya seguirlo yo, que es un enriquecimiento en el municipio de Pucherdá, en el partido Pucherdá, el padre de Oriol Junqueras, con temas de terrenos y demás. Es una información que me llega tipo café. Claro, no tenemos la llamada o la conversación entre Félix Puch y Francescón para tirar al traficado para que la pongan. Pero sí tenemos el depleto, que es nulo, absolutamente, nombrando. Eso políticamente le hace mucho daño, ¿no? Claro que le hace mucho daño, pero yo eso... ¿Usted tiene conciencia de tener ese punto débil o no? No lo sabe nadie más que José Ángel Gago, ni director de investigaciones, tú y yo. ¿Eso me puedes dar a mí una copia? Pero la voy a dar, te lo he aclarido, para eso. No he resuelto, está acabado. El expediente lo tenemos ya cerrado. Y lo tengo yo conmigo, esto es una copia. Lo tengo conmigo precisamente porque no quiero tomar la prisión hasta que no supiera... Hasta que no supiera cuál es la posibilidad o cuál es la posibilidad, igual que el otro día... No sé si te lo ha dicho José Ángel, que os dimos una... O sea, para que llegara a la cita final, las de Telefónica con el tema de David Marí y con el tema de... Ah, sí, eso me lo comento. Bien, la una es la que está casada con la hermana Félix Puch, con la que fue director general de Servicio Meteorológico, ¿sí? Y la otra es la hermana de esta. En el mismo periodo, al mismo tiempo, con un nivel D, se las nombra, porque sí, a una 27, sin esperar a que salga el concurso resuelto. Y además se hace por dos o tres. Claro, afilando, afilando, podríamos decir, hombre, la firma del primer decreto por parte de Francesón podría ser un acto prevaricador. Vale, está en el límite de... Claro, si yo se lo mando a la Fiscalía y la Fiscalía me lo archiva, a mí me echan a los perros. Entonces yo eso le dije a José Ángel, comentalo, ministro si queréis, y que el ministro si quiere lo comente con el fiscal general. Yo con Eduardo tengo muy buena relación, ¿eh? Nos conocemos y nos llevamos bien. A mí Eduardo, Daniel, tira para adelante, que lo voy a tirar para adelante. Entonces sí, lo mando a la Fiscalía. Pero si luego me sale el fiscal de turno que se arruga y dice, bueno, afilina tiene entidad suficiente y tal, y lo archiva. Y eso luego corre como la pólvora y al final, casi un cabrón y he sido yo. Ahí me tengo que cubrir las faldas porque a mí me da un igual a ir a la Fiscalía o darle una leche, recomendaciones, sacarla en la memoria, etcétera, etcétera. Pero claro, una cosa es irlo a lo penal y otra cosa es irlo a la nulidad. Claro, ahí están, ahí quedan fatal, Lippuch y Oms, los dos. Lippuch no aparece, lo que pasa que casualmente son sus dos cuñadas. Claro, claro, claro. Y Oms en el límite de la prevaricación, con lo menos. Y Oms en el límite de la prevaricación. Vamos, al pobre, digo pobre, porque eres amigo mío, a Dani Fernández, lo sabes muy bien, está imputado para haber recomendado... ¿Todo una recomendación? ...en venir a Shack a una persona, ¿eh? Lo que me han visto es que ahí en ese asunto... Lo de CESPA es endeble. Es endeble. A ver, hubo unos picos en la época del tripartito, de subvenciones. Pero ahora estamos haciendo la comparación por municipios, no por el global. Y por municipios, los que han gobernado en Esquerra no han tenido esos picos. Los que han tenido a lo mejor que cuando me gobernaba el PSP. Claro, ya es más difícil de sacar una conclusión contra Esquerra. Lo que yo sé que he visto es que realmente el volumen de facturación se, vamos, de CESPA, por la vía de concesiones, subvenciones y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo tres años que se disparó. Se disparó. No podemos olvidar que estamos hablando del hermano de... Claro, no, no, sí esa era la idea que tenemos nosotros en la investigación. Pero quisimos rematar la faena, atarlo bien y decir, bueno, lo ideal sería que las subvenciones vinieran de la zona de los municipios donde están ellos... Sí, pero de la Generalitat vinieron subvenciones... Ahí hubo picos, pero no significativos. Pues si se tenía una subvención de 600.000, se pasó a 1.100.000 y tal. En el global total es donde el pico era importante. Concretamente en el 2006, que subió un 37,5% más o menos. Y es verdad que no hemos sacado la investigación, ¿eh? Porque hemos comprobado municipios de Esquerra, pero en el diario oficial de la Generalitat. Ahora tenemos que mirar contratos menores, que no se publican, o vamos a mirar los diarios oficiales de la provincia. Claro, pero es un trabajo todavía lento, pero eso nos va a llevar 15 días, 20 días. Porque de los oficiales del diario Ciudad de la Generalitat, ahí no ha habido picos. Pero claro, los picos tienen que salir de algo. Esperemos que salgan de menores o de cosas así de los municipios de Esquerra. Entonces, si sale de un municipio que está gobernando el PSC en mayoría y le han dado una subvención, claro, ya pues sí, bueno, pero digamos, ¿quién está usando el PSC o a Esquerra? Se nos disumanía. Tenemos si dos o tres una denuncia de la Bisbal del PNDES, que es la creación de un punto verde que se dio a cespas y concurso, y es verdad que la Bisbal gana con seis diputados con mayoría absoluta de Esquerra. Bueno, pues sí, pero no es suficiente, queremos más. Entonces, cuando me dicen honesto, pues vamos a mirar si se puede hacer algo en lo de Pucherda. Pero no tenemos más. Yo ahora, cuando termine de hablar contigo, ministro, se lo diré a José Ángel, le diré, oye, ya lo sabes que puedes confiar en mí. Si tenéis algo, joder, dármelo, dármelo. No os queméis vosotros sacándolo en la prensa, que aparezca siempre la urez, que os va quemando, que parece que es un ataque, que... Coño, dámelo, ya lo sacaré yo, lo estudiaré yo, lo investigaré yo, y lo daremos. Por otro lado. Bueno, entonces he hablado con el jefe de seguridad del planeta, que es un ex miembro de la policía, Antonio López López, y he dicho, oye, sabiendo cómo piensa José Manuel, pues si os interesa, si quiere, podéis hacer vosotros. A mí lo que me interesa es que comprobéis simplemente adjudicaciones, recalificaciones, nombres o apoderados en los últimos ocho años, que aparecen nombres y tal, dármelos. Eso ya luego yo lo pondré en orden. En el torno de Puchervar, porque ahí está el carretero. Exacto, exacto. Cuando él fue alcalde. Es una información que me da cuenta un amigo, un empresario, tomando un café debajo de casa. Por lo tanto, yo no puedo lanzarme a esa investigación. Entonces, si además consiguiéramos tener algo que se sacara en el momento, como diciendo lo jurista profesado, porque no, de Esquerra, que hiciera también al presidente de la Generalitat, decir, uy, me conviene tanto como decían, porque a mí ahora juntarme con esto no es bueno, también sería bueno. Gracias.